97.7 Que era lo que estaba pasando Porque en ninguna parte No había ninguna reconstrucción dentro de la ciudad Ni tampoco ningún adorno por parte de los habitantes De pronto bajó la mirada Y pudo observar un Spiderman manaba Junto a Don Alfonso y su guitarra Tocando unos lindos pasillos manabitas Y unas músicas en nuestras raíces Bueno, por este motivo Hoy lo quise invitar a nuestro programa intercultural Raíces Ahora en nuestro segmento Abramos el telón Está con nosotros un artista fotógrafo En nuestra ciudad Que ya está en anteriores programas Que hemos tenido el gusto de invitarlo Ya que él tiene un proyecto Muy innovador, muy interesante Dentro de nuestro cantón Algo muy particular que no lo han hecho Ningún gestor cultural dentro de la ciudad Que nos está vinculando a todos los manabitas Exactamente Y justamente con nosotros aquí se encuentra Leber Santos Él es fotógrafo Y nos va a comentar un poco de su proyecto De qué es el Spiderman manaba Que ya lo he venido anticipando Coméntanos Leber, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos Bueno, Spiderman manaba Es una propuesta Audiovisual Que trata de que Es un documental en sí Lo que trata es de incentivar Y realzar las Las tradiciones Y potenciales artísticos manabitas ¿Cómo hacemos esto? La cosa es que Tenemos que Realzar lo nuestro A veces no lo apreciamos Así a simple vista Sino que Usamos ciertos artificios Como Spiderman 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 Para poder atraer Esas 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 acciones Cuéntanos un poco ¿Cuál fue la inspiración Que tú tuviste De realizar este proyecto? Ya nos acabaste de nombrar Que fue Que tú querías Que la sociedad Vea Un poco su cultura ¿Verdad? Sí Bueno Yo soy un gestor cultural también Aparte de lo que soy fotógrafo En realidad me enamoré De la fotografía Fue al radicarme a Camanaví Y Y ver tantas Tantas cosas Que existen aquí En esta provincia Tan diversas En cultura Y Tantos personajes Que Que existen Cuando uno va Recorriendo por Cantón Entonces Esto en el 2011 2012 En un bar Estábamos conversando Con unos amigos Y en otro Estaba chateando Con otro Que estaba en Estados Unidos Y él me muestra Una imagen De De un artista Con saxofón Disfrazado de Spiderman Entonces Yo ya tenía Una idea De que De que De hacer un cortometraje Acerca sobre Sobre eso De un personaje Que es Superhéroe en Estados Unidos Pero Que en Ecuador No funciona ¿Por qué no funciona? Porque acá Hay ciertas cosas Que no Que no van a funcionar Como por ejemplo No hay edificios gigantes Donde él pueda tirar Su telaraña Y cosas así Otra que aquí Tenemos los tallarines Eléctricos Cableados Por todos lados Entonces Imagínate Solamente Ponte a imaginar Como Un personaje Tira telaraña Y de repente Se enreda Con todos esos cables Y causa un caos Y causa un caos peor Entonces En esa parte De la que Este personaje Que es ficticio Pero No es No es Tan Fantástico Spider-Manaba No es tan fantástico En el sentido Que él diga Telaraña Porque Porque es un personaje Que era el doble De Spider-Man En Estados Unidos Pero que se quedó Desempleado Y resulta ser Que era Manavita Pero él vivió Toda su vida allá Y Y se viene Y se regresa a Ecuador Viene a Manaví Él era de Palo Alto Palo Verde O ahora se llama San Mateo Entonces Él viene a Recordar Cómo era su Su vida Pero él ya Ya desquiciado Porque desde el avión Ya él comienza Con una máscara puesta Que él se cree Spiderman Pero Él dice Que es Spider-Manaba Ya vino Ya un poco Ya con la identidad De Spiderman Estadounidense Ya vino A Ecuador Sí Él ya se cree Es Spider-Manaba O sea Ese es el personaje No es Spiderman Él es Spider-Manaba Y justamente Eso quería ir ¿De dónde salió El nombre Spider-Manaba? ¿Quién Se le ocurrió Esa fantástica idea De ponerle Ese nombre? Porque también Pudo haber sido Batman-Manaba Exactamente Los superhéroes Que también Son reconocidos Bueno Que a mí Me gusta Spiderman ¿Ya? Y soy fanático De las De las historias De Spiderman Además que Como fotógrafo Peter Parker Y todas las historias Que es fotógrafo Está en el ámbito Periodístico ¿Te sientes un poco Identificado Con el personaje? Me siento identificado Con el personaje Y se me ocurrió La idea De plasmarlo Y hacer que todo Lo que yo veo Se pueda ver A través de un personaje O sea De eso se trata El documental Y sobre todo Spiderman Es como Está enfocado En la persona En el hombre El luchador De Manavita Y bueno No Spiderman Viene a buscar Sus raíces El personaje Se llama Spiderman Ya no es Spiderman Dejemos Spiderman A un lado Este es Spiderman Spiderman Cuando el El encontrarse El encontrarse con La historia Trata de que Llega al aeropuerto La prensa Lo reactiva Como cuando Llega un personaje Nuevo Le da todas las cosas Pero el Trata de hacer Algo bueno Aquí Con sus Superpoderes Ficticios Porque no los tiene Y el comienza a imaginar Que quiere salvar A la humanidad Acá Entonces El recorre las calles Y comienza a hacer caos Primero Entonces Al ver que El solamente Causa caos Y la gente Lo comienza a rechazar Porque la prensa Al mismo tiempo De que lo realzó La prensa mismo Lo hace pedazos Como es esto Por ejemplo El va por la calle Y comienza Con una piola A jugar Y se enredan los cables Él piensa Que la piola Es estelaraña Pero bueno Una piola blanca Un aso blanco Como la mujer maravilla Lo lanza Y jala Y hace un caos Entonces la prensa Inmediatamente Lo dice Espada hermanada Caos a caos En la ciudad Entonces Esta acción Comienza a replicarse En las personas Que ya lo comienzan A reconocer Como un personaje Que es malo Que siempre Que se va a ver Que se va a la luz Le van a echar la culpa a él Entonces esto Lo que trato De hacer Como una pequeña denuncia Y a la vez Como una pequeña reflexión Entonces Cuando él Comienza a hacer Tanto daño a la ciudad En lo que él Es natural Él sale a la parte rural Y comienza A ver Que existen cosas Más allá Que una sola ciudad Que lo normal Que es vivir Que lo puedes encontrar En cualquier parte Comienza a descubrir Que el tejido De paja toquilla Por ejemplo Si él tuviera telarañas Y pudiera tejer Spiderman No lo hiciera No lo puede hacer Entonces Spiderman Ahora lo que trata Es de rescatar Esa cultura De enseñar Que el tejido fino De paja toquilla Es algo que Ningún superhéroe Ni Superman Ni nadie Ni Goku Lo puede hacer Ni Goku Si No lo puede hacer nadie Solamente Es característico No es Cuéntanos Cuántas personas Realizan este proyecto Estás tú El actor Y quién es más Esta parte De la producción Del proyecto Spiderman Manador Bueno Para apoyar Un loco Tiene que haber Otro loco Son dos locos Son dos locos Cristian Reyes Es el que está Protagonizando En un principio Iba a ser otro amigo Que una vez Que me acuerdo Que era Halloween Del 2008 2007 Estaba disfrazado De Spiderman Y saltando encima De los carros Yo quería que él Sea el actor Por la forma De como Movia el cuerpo Y todo Entonces Él Precisamente Él me regala El traje Y me dice Pero no tengo La máscara Y bueno Intentamos hacer Una máscara Todas estas zonas Esto no es nada Nada complicado Porque es un Personaje ficticio No necesitamos Tener el traje Original Y al principio Iba a ser Con efectos especiales Pero después Dije no Porque si es un personaje Natural Normal Lo que necesitamos Es que Él Más se realce En las partes De Las partes maravitas Ya Y también Coméntanos Un poco Del actor Con el que Trabajas Cristian Reyes Él Ya lo tendremos Próximamente Aquí en entrevista Y Le quisiera preguntar De ¿Cómo así Lo conociste? ¿Dónde apareció Él? Bueno En el 2007 Precisamente Él es guayaquileño Yo también soy guayaquileño Yo tengo 16 años Radicado en Manta Bueno Desde el 2007 Que lo conocí Estaba acá también Y justamente En la época De que yo también Andaba en el surf Él estaba practicando surf Y Nos hicimos amigos Por la coincidencia De ciudades Comenzamos a conversar Cosas De guayaquil De la infancia Y todo eso Conocemos en guayaquil Y Entonces Él comienza Desde esa época Más o menos En el 2008 Lo invité a salir A un recorrido Por Manaví Por Manaví Precisamente Se me presentó La oportunidad De fotografiar Manaví Cantón por Cantón Y había tenido Un proyecto Que se llamaba Así es Manaví En mente Y esto Aquí Él se trepó En la aventura Así Le digo Vámonos Cristian Y dice Ya vámonos Y se trepó el carro Y nos fuimos Un mes de gira O sea Son guayaquileños Enamorados de Manaví O sea Y él más que nada Él no conocía tanto Él conocía más azul Pero Desde ese momento Se enamoró más De Manaví Y es más Nos pusimos a estudiar Ecoturismo juntos En la Universidad San Gregorio Algo que me ha llamado La atención En el documental Que tú dices Que está el personaje De la playa El señor que toca La guitarra Que muchos de nosotros Creo que lo hemos visto Siempre Don Alfonso Don Alfonso Cuéntame sobre Un poquito De cómo nació la idea Ah no Mira Como que tengo que enfocar En él Para tal vez Proyectar algo Bueno Don Alfonso Forma parte De esta historia Porque estaba buscando El soundtrack De la película O sea Criamos la música Y Estamos aquí Y pedimos apoyo A mucha gente Para hacer una mezcla Del pasillo Manavita Con La canción de Spiderman La canción de Spiderman Entonces Pero no podíamos plagiar Y necesitamos hacer algo original Entonces Al momento Que fuimos a la playa Nos encontramos Con el personaje Y Decidimos mezclar Hacer la mezcla De este tipo de música ¿Y cómo resultó la fusión? Uff Es alucinante Todo lo que hacemos Es para alucinar Entonces Después tendré que escucharlo A veces como que Nos pasamos De De la locura De la imaginación Y comenzamos a crear Cosas diferentes Y bueno También quería saber Un poco De Ya que se encuentra Aquí con nosotros El actor De Cuando tú le comentaste La idea De hacer algo innovador Como Spiderman ¿Cómo él reaccionó? Bueno ¿Y compartía Tus mismos ideales? Sí Comparte los ideales Es más que El personaje Es idóneo Porque tenemos Ya 40 años Aproximadamente Entonces El personaje Es un Es Alguien de 40 años Y que Y tiene características Como un surfista Porque Él tiene El cuerpo así Parecido al de Spiderman Entonces Le quedó el traje perfecto La máscara Le quedó perfecto Y lo que estamos puliendo Es ciertos detalles Que Estamos desarrollando Ah Mira Te cuento algo Que me resultó Cuando estábamos Haciendo promoción Acerca de Spiderman Yo cuando estaba subiendo La fotografía A las redes sociales Tenía amigos Y gestores culturales Que me preguntaban De qué se trataba El proyecto Algunos pensaban Que era una obra De teatro Otros pensaban Que era un recital Otros pensaban Que era Una canción Bueno Entre otro tipo De cosas culturales Y bueno Justamente Ahorita me escribe El amigo Que me preguntó Que se llama Jonathan Moreira Y él tiene una duda De cómo Tú crees Que tome la sociedad Este proyecto Ya que Es algo que Casi no se ha visto Dentro de la sociedad Y más que todo Dentro de la parte Cultural de Manta Y es algo innovador Es justamente Lo que yo digo Desde el nombre De Spiderman Creo que ya es algo Que te atrae Y es algo que te engancha Y es algo que no Tú lo ves a la vuelta O sea Es algo totalmente nuevo Yo te quería preguntar Y también la misma duda Que tiene Jonathan De cómo tú crees A lo personal Que esto atraiga A la sociedad Bueno Es precisamente El artífice Que necesitamos Para que la cultura Sea atraída Por algo Por un personal A veces los documentales Son como aburridos Entonces tú ves Es bonito Claro Es bonito ver Pero no llega A ciertas personas Las personas están No, el tejido Otra vez el tejido Otra vez la pesca Otra vez Ya lo intentan hacer De manera diferente Otra vez estas cosas Entonces Acá lo que hace Es el personaje Hasta involucrarse Con las personas Porque cuando hemos ido A hacer grabaciones Por ejemplo Con los pescadores Y ellos mismos Están en su labor diaria Y él se mete A trabajar con ellos También quería destacar Eso Yo vi justamente En la página De Spiderman Que todo el mundo Está invitado A poder Chequearla En Facebook Como Spiderman Yo vi Algunas fotos De Spiderman Con los pescadores Con Don Alfonso ¿Fue un poco Costoso Hacer ese trabajo O como reaccionaba La gente Que estaba a tu alrededor? No, la gente Reacciona muy bien Porque nosotros Vamos con respeto O sea Si tú vas a una persona Con respeto Y con amabilidad La gente reacciona igual Igual la sociedad De Manavita Es muy amable Y todo Siempre está con las puertas abiertas Todas las propuestas Que uno quiere Y siempre que es Que es positivo O la gente Mucho más Eso iba a rescatar Sobre todo Mira tú Estás trabajando normalmente Y viene tal vez Un personaje Y te viene a ayudar A intentar A decir Que estás haciendo Y te brinda la mano Obviamente que la persona Va a recibir Ingratamente Esa ayuda Exactamente Y está vinculando No solamente A las personas mayores Sino a los niños Esto también quería destacar muchísimo De que atrae tanto De que atrae tanto A los niños Como también a la parte cultural De las personas mayores O sea Rescata algo A través de algo Que es un personaje Este Cómico O sea Que es algo Llamativo Y que es algo Que a la sociedad juvenil A la parte también De los niños Atreve bastante Y que rescate La parte De la identidad Manavita Que sobre todo Se ha perdido Por ciertos motivos Actuales Es muy interesante Te lo felicito Por el proyecto Que está en marcha Y hablando Del mismo Tema De Spare Manava Y de las actitudes De las personas Ellos no te preguntaban De que se trataba De como así Es el personaje Cuando tu te le acercabas No se sorprendían Que Cuáles eran las reacciones De las personas Aparte de su manera Posible Esa curiosidad Esa ver Y ese Que está haciendo Si La gente pregunta Pero la gente sabe Que estamos haciendo Algo positivo Una película Y se involucra Como esto también No tenemos Un guión exacto Porque la improvisación Es parte del proyecto Porque tratamos De capturar Naturalmente Como son las personas El único Que actúa Es el Spare Manava En sí Y de ahí Comenzamos a buscar Ciertas historias No hay guión fija Entonces No hay guión fija Como es un documental Estamos documentando Las actividades Las actividades Que nos hemos propuesto En este caso Una parte Se llama En busca del dorado Que es en busca De la paja toquilla O sea Que lo hemos representado Así Del tejido De paja toquilla En sí Que es La parte Dorada nuestra O sea Como no lo vemos Como el oro Que buscaban los españoles O el oro Que buscan las personas Sino que algo Que nosotros ya tenemos Que vale más que el oro Algo muy valioso Sí Es el libro ¿Todavía la Siguen grabando El documental? Sí Todavía estamos grabando Porque nos faltan Algunas tomas De lo que es Las pescas Y lo que es La paja toquilla Porque es muy intenso O sea Eso no es que uno Sale La paja toquilla No cuenta Tiene bastantes días El proceso Exactamente Y sentetizarlo Es lo peor O sea Lo más costoso Lo más difícil Bueno amigos Si ustedes quieren saber más Sobre Spiderman Y sobre este interesante Proyecto Que tiene Leiber Santos Los invito a seguir Con la sintonía De Modelo 97.7 En este Tu programa Raíces Lo dejamos Con la siguiente Pausa musical No se desconecten Así es Ya regresamos ¿Tienes tu ponente ¿Tienes tu ponente? Sí ¿Tienes Christian? Oye Ese celular Se cayó Se golpeó Yo pensé que te habías caído Leiber